Bienvenidos a mi primer vídeo que va a ser totalmente en español Acabamos de correr una milla en nuestro... ¿Cómo se dice? Neighborhood, vecindaria, barrio, no sé Pero acabamos de correr una milla y quemé... ¿Cuántas calorías? Doscientos y dos calorías, entonces me siento muy bien con un montón de energía para el día Hoy es domingo y a ver cómo me va con un vídeo completamente en español Y a ver si no me escucho bien pocha, o sea super wow, super fresa, ¿no? Buenos días, si esto es su primera vez mirando mis vídeos, bienvenidos a mi canal Gracie's Journey Es un canal donde enseño qué es lo que hago para bajar de peso En tres años bajé 110 libras y luego mi esposo y yo tuvimos un hijo Y luego después de eso tuve que bajar 55 libras otra vez, entonces es lo que estoy haciendo ahora Estoy tratando de bajar de peso para regresar al peso del que estaba yo antes Entonces la pregunta que siempre me hacen es ¿Qué es lo que comes? Entonces te voy a enseñar ahorita qué es lo que como Cada mañana siempre, siempre, siempre son dos huevos Entonces tengo dos huevos con un pedazo de queso con pimienta y luego un pan tostado Y luego también con guacamole El guacamole normalmente si lo hago yo y queda bien fresco, bien rico Pero no tuve tiempo entonces más compré guacamole en el Target como a 5 y pico Entonces es lo que estoy desayunando Pero cada mañana siempre desayuno dos huevos con un pan tostado y algo al lado Para mi dieta no sigo nada, como ninguna dieta, ningún plan Nomás como lo que yo pienso de que es saludable Pero por ejemplo como otra comida de que puedo comer no nomas huevos en la mañana Pero también puedo comer una ensalada con pollo, con el aderezo de ranch Pero de que es como bajo en calorías Y luego como también como en la noche puedo comer un pedazo de pollo con arroz De que es brown rice Mami, ¿cómo se dice eso en español? Brown rice, arroz, café Pero ya sé que no se dice así Pero arroz, pero brown rice Entonces otra vez no sigo ningún plan Nomás como lo que yo pienso de que es saludable Y es lo que me ha servido para mi estos pasados como 5 años Estamos en mi tienda más favorito del mundo Home Depot Mentiras, no es mi favorito Bueno pues a veces si me gusta Porque si tengo un proyecto en la casa o algo así si me gusta Pero estamos aquí porque mi esposo va a pintar ¿Cómo se dice desk? Escritorio Él va a pintar su escritorio para su oficina Lo quiere pintar todo negro Y entonces por eso estamos aquí en Home Depot Super, super divertido Te estás divirtiendo Tommy ¿Qué? Te estás divirtiendo Mi esposo sí entiende español Y también lo habla Pero es un poco tímido para hablar español Él tomó clases de español en el colegio No sé si me escucho bien poche tratando de hablar español Es completamente diferente en español que en inglés Pero él sí lo entiende y también lo habla Pero es bien tímido para español Estamos en la casa de mi hermano Y venimos a cenar esto aquí con mis papás Con mi hermano Y con su esposa Y con mi ¿Cómo se dice? Nis mami en español ¿Nieta? Sobrina Sobrina No sé Mami vas a ver Me va a ver bien mal este video Todos de YouTube van a decir Esta niña ni sabe cómo hablar español O sea que pena ajena Oh mami ¿Cómo se dice brown rice en español? Arroz Arroz Pues lo que dije yo Arroz café ¿Así se dice? Sí Dice mi papá que brown rice es arroz café You're so crazy ¿Eh? O quemado Mete con la abuelita Ahí está mi mamá ¿Quieres decir algo en español a la gente? ¿Qué quieres decir a la gente a mí? No ¿Te da pena? Buenas tardes Dily Buenas tardes Dily Buenas tardes Dily Buenas tardes Dily Acaba de terminar mi cardio Estuve corriendo aquí en la máquina Y hice 30 minutos Quemé como 300 calorías Me siento muy bien Y para cardio cada vez Lo que hago es 15 a 30 minutos de cardio O si no a veces cuando estoy con mi familia Vamos bien temprano a correr Como ya vieron en el video en el principio Pero es todo lo que hago para cardio Y hago ejercicio como de 5 a 6 veces por semana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!